Esta casa mallorquina que data del siglo XB chica ofrece aparcamiento privado gratuito. La finca Sonolive está rodeada de 30.000 metros cuadrados de tierras de cultivo y alberga piscina al aire libre. Este hotel encantador también está rodeado de olivos y árboles frutales. Se encuentra en el centro de Mallorca y está muy bien comunicado con las playas de la isla. El entorno es magnífico para practicar ciclismo de montaña. La Sierra de Tramontana está cerca del hotel. Además, se proporciona servicio de alquiler de bicicletas y se organizan excursiones guiadas en bicicleta. El restaurante está abierto para la cena y también puede acoger cenas de gala y eventos especiales. Los huéspedes de la finca Sonolive podrán disfrutar de pasteles típicos alemanes, cócteles y de bebidas frías y calientes en la terraza, en las zonas de piscina y dentro del hotel. Todas las habitaciones presentan un diseño elegante y disponen de baño con albornoz y zapatillas y televisión vía satélite. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.